El Ministerio de Defensa nos ha comunicado que se van a iniciar ya los trabajos correspondientes a la primera fase para garantizar la protección de las estructuras de la batería de la podadera. Las baterías están protegidas y debemos garantizar su conservación, son parte fundamental de nuestro patrimonio y vamos a seguir trabajando para que todas se recuperen, aunque es una tarea muy compleja. Pero queremos desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el equipo de Gobierno, queremos agradecer al Ministerio de Defensa su predisposición. Hace unos meses restauró la parte de la muralla de Carlos III que hay junto a Navantia y ahora inicia los trabajos en la batería de la podadera. Se trata de llevar a cabo medidas cautelares, que es una actuación que cuenta con un presupuesto inicial de 80.000 euros. Se van a contratar mediante un procedimiento de emergencia y se van a centrar sobre todo en la protección, como decía, de las estructuras en peligro. Además, el Ministerio va a impedir el acceso a la zona de peligro instalando un vallado y lo va a dejar muy bien señalizado para garantizar la seguridad de los visitantes. También es importante, y ahí se ve la predisposición del Ministerio, que posteriormente se va a realizar una segunda fase de trabajos para garantizar la recuperación de toda la batería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!